Y equivocadas se dieron aquellos disques sicarios El funeral de mi madre no era de un momento grato Recuerdo esa balacera, me agarraron desarmado Varias balas en mi cuerpo, muchas dieron con mi hermano Querían agrandar el luto, no pudieron los contrarios Inolvidables los hechos, atentaron con mi gente En Mazatlán, Sinaloa, esa tierra de valientes Quisiera volver el tiempo y tenerlo frente a frente Lástima que ya no hay tiempo, los buscaron en caliente Los que tiraron primero, ya no están aquí, pariente Ahí le va compadre, hasta Mazatlán, Sinaloa, pariente Y no se pudo compitar Dicen lo que no te mata, te hace aún más fuerte Yo pensaba que en la vida, que no se la hacían dos veces Tal vez andaba de fiesta, y se le olvidó a la muerte Que venían por mi hermano, la mía sí es más que suerte Dios bendito aquí andamos, con todita mi gente La flecha está en movimiento, no dejamos que se paren Esta nueva vida quiero, que nada se le compare Bien activo trabajando, puro pade la compadre Solo queda el recuerdo, la puerta nueva se abre Yo pagaría con mi vida, de tener viva a mi madre Y cierro, cierro compadre, ánimo viejo La flecha está en movimiento, no dejamos que se paren Sonora para ser exacto, de Aimerito es el amigo Al que yo le estoy cantando No ocupo irse por la izquierda Para poder cazar al pato Si por la derecha puede Sin marcar mucho el zapato La humildad desde muy niño, se le miraba de lejos Lo mire abrirse camino, siguiendo buenos consejos Brinco pa' Estados Unidos, sin olvidar a sus viejos La suerte le echó la mano, y ahora se le ve contento Villegas, mi apelativo, los trae mi hermano en el brazo Derecho salió el chavalo, sus padres no batallaron Sus ejemplos y enseñanzas, con respeto hemos ganado Si se trata de algún pleito, nunca nos hemos ganado Y ahí le va compadranas, y su compadre trujas, hasta San Diego, California Y para salirle al coro, hasta ahora no ha batallado Con un trago de tecate, y mi troca chicoteado Con rumbo pa' Navajoa, Sonora, su lindo estado Saben que mi compa rana, con gusto están esperando Compadre trujas, ahí estamos, al millón y pasadito Si se atraviesa algún trompo, lo hacemos bailar bonito Sabes que cuentas conmigo, saludotes carnalito Al tirante siempre estamos, cuando se nos ha ofrecido Ya me voy, ya me despido, desde cuesta carcajada La vida que Dios nos dio, la tenemos de pasada Por eso hay que disfrutarla, y se andó con la plebada Hay que llenar la hielera, pa' seguir la cotorreada Y así nos vamos, compadre trujas, échale bonito Hasta Navajoa, Sonora, viejo La vida que Dios nos dio, la tenemos de pasada Linda morenita, que he pasado a verte A ver si te digo, cositas de amor Pero soy muy pobre, no tengo dinero Y a que me desprecies, yo tengo temor Eres muy bonita, eres muy hermosa Y con ninguna otra, te puedo igualar Y si tú me dices, que si me capean Para luego es tarde, me quiero casar Yo sé que te sobran, muchos pretendientes Pero que a ninguno, le alegra tu amor Por eso me gusta, por eso te quiero Y espero con ansias, ganarme tu amor Y hasta el descalzo yo en Sinaloa, compadre Y puro factor sireño, compadre Por ahí sé que dices, que soy un borracho Y pura tecafe, me gusta tomar Si me empino el codo, y no te lo niego Pero muy poquito, para gozo andar Todos en el mundo, tenemos defectos Y al hombre perfecto, no lo encontrarás Mi único defecto, es brindar cariño Y ese amor sincero, que jamás encontrarás Pero mientras viva, seguiré insistiendo Hasta que algún día, me digas que sí Prisa yo no traigo, seguiré esperando El día que te animes, para ir por ti Chau, chau, chau Yo tengo una secretaria muy eficaz Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Acaba el señor que herenta es a todo dar Empieza la cotorrea, la olla en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo ella le fascina Y cuando tome el teléfono oigo usted ¿Cómo estás María? Y cuando fuiste anoche Y cuando llamo a los que te rechó Lo que tiene un coche No vimos el cine Y no funcionen Pero que te cuento cuando salimos traía acá Caray no sea mal pensado Y piensen mal de María Porque a eso que están pensando Les juro que sí traía Caray no sea mal pensado Y piensen mal de María Porque a eso que están pensando Les juro que sí traía Y báilele, báilele, báilele bonito Pero con factor cierreño, compadre Yo tengo una secretaria muy eficiente Y yo tengo una secretaria sensacional Y él siempre llega al trabajo a las nueve y veinte Acaba el señor gerente, es a todo dar Empieza la cotorra, ella no es la oficina Y es poco a la media hora para el café Por eso es que es el trabajo, ella le fascina Y cuando suena el teléfono, oigo usted Como sea María, no te piste anoche Y con un chaval o que está re chulo que tiene un coche Nos vimos el cine y cuando funcione Pero que te cuento cuando salimos traía Caray no seas mal pensado, ni pienses mal de María Porque a eso que están pensando, les juro que sí traía Caray no seas mal pensado, ni pienses mal de María Porque a eso que están pensando, les juro que sí traía Ah, 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 de la secretaria No seas mal pensado, ni pienses mal de María Pensaba en los buenos momentos que tuve junto a ti Y cada mañana despierto pero tú no estás aquí Quisiera saber si al menos tú me extrañas así Parece que la nostalgia se ha apoderado de mí Me dicen que es solo de ti, yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo malo en ti Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo, el tiempo en que fui feliz Y es para ti chiquitita Y somos para todos los sireños, mi hija Porque cometemos errores, será que nos gusta sufrir Será que nos gusta arriesgarnos y en el riesgo ser feliz Pudimos hacer tantas cosas, hace el mundo cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal Me dicen que es solo de ti, yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo malo en ti Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo, el tiempo en que fui feliz Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver el tiempo tan solo un instante y mirarte Quiero decirte cuánto te quiero Quisiera platicar contigo solo un momento Y decirte poco a poco cuánto te quiero Quisiera llamarte pero no puedo Me ganan los nervios y hasta se me china el cuero Y me estoy desesperando por decirte lo que siento Y me estoy muriendo lento por decirte que te quiero Y así se me va yendo la vida Y así tu indiferencia me lastima Y no puedo explicar lo que significas en mi vida Y no puedo hacerte ver cuánto te amo mi niña Y así Y ahí le va compaduardo Hasta donde quiera que se encuentre viejo Con mucho cariño Y es parte de sus amigos del factor sireño viejo Quisiera besarte y quedarte entre mis brazos Descubrir en tus ojos el amor que habías soñado Enamorarte con un beso y ser tu príncipe perfecto Quisiera decirte lo que está pasando Pero hay un miedo en mi alma que no me deja contarlo Y me estoy desesperando por decirte que te amo Y me estoy muriendo lento por decirte que te quiero Y así se me va yendo la vida Y así tu indiferencia me lastima Y no puedo explicar lo que significas en mi vida Y no puedo hacerte ver cuánto te amo mi niña Y así ¡Gracias! ¡Gracias! Recordando de amores Oiganlo nomás señores Con quien me vine a topar Hace días me anda rondando Un amor que es pasajero Su tiempo lo pierde ya Y hoy ya tengo otro amorcito Ella es de lo más bonito Su cuerpo es angelical Quisiera la conocieras Amar como ella quisieras Tu recuerdo quedó atrás Esta niña que me quiere todito Me ha entregado Ya lo has de imaginar Disculpe que te lo diga Esa tortilla de arriba Para mí siempre será Ahí le va compa Chuy Mesa Y puro novillero viejo Y si somos factor sireno viejo Anda sigue tu camino Anda sigue tu camino Por el cual tú has venido No quiero verte jamás Ay de paso me saludas A la esposa de tu padre Y así no me cae mal Esta niña que me quiere todito Me ha entregado Y te lo has de imaginar Disculpa que te lo diga Esa tortilla de arriba Para mí siempre será Disculpa que te lo diga Esa tortilla de arriba Para mí siempre será Y como la tortilla de arriba Nadie te quiere Te echa a un lado Y estás bien fría Mamacita Adelante Ese Esa tinha Ese 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso a mí nadie me lo va a quitar En la mente siempre llevo los recuerdos Esos tiempos en el rancho con los viejos Gracias a Dios todavía aquí los tengo Al que los pies te lo entierro veinte metros No lo niego ahora tengo la manera De hacer todo pero todo lo que quiera Me navego casi siempre en avioneta Y una dura si es que ando en carretera No vayan a madrugarme un domingo Porque ya ven que envidiosos hay un chingo Muchos saben que a los hechos me sostengo Los chingazos hacen hombre de respeto Los amigos los cuento con los dedos Con mi mano cuentan si tienen un pedo Por la gente que yo quiero doy la vida Que por mi lado Diosito me los cuida Y hasta Tecate Baja California De esos que no le gustan al gobierno Empecé a modificar la marihuana Y los güeros la compran como manzana Tomo whisky cuando la ocasión se presta Si la banda toca el viento me alebresta La afición que tengo es pa' los caballos Pa' las borracheras siempre es al ensayo Solo una mujer es dueña de mi vida Mi señora que es la madre de mis hijas Soy fanático de la naturaleza Soy un ranchito perdido allá en la sierra El sonido de los pájaros relaja Va a dirá guato, fuiste, si serás mi casa Cuando puedo le echo una vuelta a mi abuela Y me recibe con frijoles y panela Y me recibe con frijoles y panela Cómo me mira esa mujer Cómo me aprieta esa mujer Le pregunté por su nombre Y me salió con un él Esa chica me vacila A mí esa chica me vacila Esa chica me vacila A mí esa chica me vacila Me gusta como baila y goza Pero esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Esa chica me vacila Esa chica me vacila Esa chica me vacila 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 No me vacila Se fue a aclarear el alba, por el camino bañado y alto Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo la vi partir Y así, con mis propias manos, cabe la tumba de la alema mía Nomás, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Me vi, en sus negros ojos, y al verme bello sentí la muerte Tal vez, y acabó mi suerte, la mala suerte que yo le di Y así, con mis propias manos, cabe la tumba de la alema mía Y nomás, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Nomás, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Nomás, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Contratan dos pistoleros, que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario, en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como los conocía Señores, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esfuerzo se acaba de ir Pasen pa' dentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron el sombrero Demostrando a la señora, que eran los caballeros Y un saludo pa' el compa cabra, y fierro pa' el frijol Álamos Sonora, viejón Luego que lo vean venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda le dio muerte, con una ametralladora Deseado Macario Leyva, venga mi esposa querida Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida Y así termina la historia, diaya del rancho lazada Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por paga Deseado Macario Leyva, venga mi esposa Dawson Eso no habría sido tu valor, solo ne incluso me Odego Med 복anyatura, nos vemos en Когда Gracias por ver el video